¡Gracias! Buenos días Buenos días Y sí, feliz día de la patria Y estamos haciendo Este programa en forma remota El Amor es Más Fuerte A través de Radio Rebelde Y bueno, sorteando los pequeños Percances que ocurren en la Transmisión remota, que a veces son Percances domésticos Sí Justo estaba mirando Un videíto que hicieron Dos maestras con la canción de Pimpinela Actuando el tema del teletrabajo En la docencia que estaba muy buena Es importante Es importante remarcar El esfuerzo de los docentes Que bueno, que han Asumido Su tarea Sin ninguna tregua Y siempre con esa Con esa entrega de vocación Y también su compromiso con Sus estudiantes Que bueno, que en este momento Se necesita Que empiece a haber una regulación Para que Efectivamente el teletrabajo El trabajo que hacen a Vistarca Tenga un orden Que no Que no Sea Tan agobiante Para tantas horas Tan invasivo Es muy invasivo Tan invasivo Sí, sí, sí Es muy invasivo Y además Este Te genera un nivel de tensión Porque no podés responder a la demanda Entonces siempre estás en falta Siempre es insuficiente lo que hacer Y se genera un grado de locura Terrible Angélica, eso pasa porque Si me permitís Ustedes los docentes Efectivamente Tienen Un compromiso Con su tarea Y si sienten culpa Por Por no estar 24 sobre 24 horas Como ahora es la demanda Que tienen sobre sus espaldas Es porque efectivamente Hay un interés En eso que hacen Exactamente Está mal Hay un interés Y hay un compromiso Y Y tenemos un mandato Fundacional Que es En Argentina Desde Desde que se Abrió la escuela pública Y queremos estar A la altura De las circunstancias Pero hay momentos En que se Hace muy difícil Las demandas Que llegan Por todos lados Y entonces Las compañeras Enferman Terminan Enfermándose Y bueno Estaba Estamos estudiando Ese tema Y estamos tratando De 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 que se ejerza El derecho A la desconexión ¿No? O sea El derecho A la conexión Y el derecho A la desconexión Las dos cosas Tan importante Muy Muy importante Muy importante Angélica Yo te quería Quería Preguntar Ustedes Además De la tarea Que realizan Se exponen Periódicamente Abriendo Las escuelas Participando De la entrega De los bonzones Alimentarios Escolares Que Que Bueno Que Que realizan También Con mucho amor Con mucha Dedicación Pero Sin los Elementos Que tendrían Que entregárseles Para su protección Tengo entendido Sí Sí Estamos Reclamando Bueno Es En particular En la ciudad De Buenos Aires Que hay un índice De contagios Muy alto De cada Diez Personas Que van a una Clínica Nueve Están Contagiados Si hay un nivel De cada De cada Personas Hay unas 40 50 Que dan Positivos Es muy alto El contagio Estamos Solicitando Que se Cambie El Modo De Llegada De los Alimentos A las Familias A través De una Tarjeta Que se llama Tarjeta Alimentaria Escolar Que Sería el Depósito De los Montos De los 20 días De los Almuerzos Pretendemos Que esa Tarjeta Llegue Por las Cuentas Que ya Tienen Abiertas Y Además Que sea Universal O sea Que sea Para todos Los chicos Porque lo Que ha sucedido En este Último Tiempo Es que Las familias Que eran Autónomos Cuentapropistas Están En un Momento Multidístico También Y La verdad Es que Me parece Que El Estado De la Ciudad Tiene Que hacer Un Tiene Que hacer Un Esforzo Un Gesto Porque No Está Haciendo No Está Actuando A la Altura De Las Circunstancias Entonces Estamos Haciendo Una Campaña Muy Fuerte El Legislador Barreta Veña Hizo La Presentación De Ley Hicimos Un Videito Salimos Toda La Semana Pero Bueno Estamos A la Espera De Que Se Modifique Con Urgencia El Operativo De Comida Porque Las Colas Son Interminables Y Todo El Dinero Que Se Gasta En La Operatividad De Las Canastas Tendría Que Ir Directamente A Las Cuentas Y Que Cada Familia Compre En El Comercio De Proximidad Esa 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 La Propuesta Angélica Mariela Te habla Mariela ¿Cómo estás? Sí ¿Cómo estás? La pregunta es relacionada a los protocolos que se vienen armando Que ya se están delineando Y ¿Qué Que consideran Esos protocolos En relación a la protección de trabajadores y trabajadoras de la educación Bueno y también a niñas y niños ¿no? ¿Qué es lo que se está avanzando en ese sentido? ¿Qué ya está decidido? En protocolos para la vuelta de la escuela Exacto Mira Hay un protocolo base que surgió del Consejo Federal de Educación y de la consulta con Especialistas, con todos los ministerios y con los sindicatos Ahora lo que corresponde es que cada jurisdicción discuta el protocolo porque todas las condiciones Son muy distintas en cada jurisdicción y además hay que discutirlo por nivel y por modalidad Porque no es lo mismo el nivel inicial que la escuela secundaria, no es lo mismo el profesorado, la educación superior que la educación especial o la educación artística y esto pretendemos que se convoque una vez más al comité mixto y se discuta seriamente con especialistas en seguridad y higiene Pero también con representantes de las y los trabajadores de la educación y los sindicatos y pretendemos también que esté presente algún sanitarista y que estén presentes los representantes de los estudiantes y de las familias En la Ciudad de Buenos Aires no ha habido ninguna reunión Hubo un protocolo que decía protocolo borrador que no es un protocolo que se consensuó con absolutamente nadie Que salió del ministerio y que no sabemos a razón de qué Y que fue rechazado por la comunidad educativa, fue rechazado por los equipos directivos, fue rechazado por las familias Hay una encuesta que dice que del 100% al 37% de las familias dicen que aún, aunque se abran las escuelas, no van a mandar los chicos a la escuela porque tienen miedo a los contagios Y tienen mucho miedo a la transmisión asintomática del virus Después hay un 30% que dice que van a mandar los chicos a las escuelas si se les garantiza las medidas de seguridad Y hay un 30%, un 20 y pico que no contesta Pero es muy serio el abordaje que hay que hacer Vos pensás que la lavandina no se distribuye desde el mes de marzo En la Ciudad de Buenos Aires, no lo sé por lo que Que la caja chica no está depositada todavía La caja chica es lo que se da anualmente para comprar los materiales de la dirección De la dirección o las pizarras, o en este caso los marcadores ahora para las pizarras blancas Y el fondo de cooperadora tampoco fue depositado Entonces me pregunto, si vos necesitás que cada 40 minutos se limpie la escuela, se limpie el baño Que necesitas más personal, más auxiliares Además necesitas refuerzo de lavandina y de alcohol en sol, mínimo Después tienen que ir los especialistas de seguridad y higiene a marcar los pisos con la distancia Después hay que hacer un periodo de capacitación Para los docentes, para las familias y para los chicos Porque vos no podés tomar decisiones si no las consultás con nadie, si no las consensuás Porque las mejores normas y reglas que se respetan son las que se construyen en comunidad Muchas veces hemos hablado sobre la cuestión de la conectividad Y las dificultades que había en la ciudad para que los chicos puedan acceder a los contenidos En ese sentido, ¿se ha avanzado o ha habido un avance respecto a la situación anterior? Hoy en día, los chicos, ¿están en mejores condiciones para conectarse con las aulas virtuales, por decirlo así? No, no, las condiciones son las mismas de la última vez que conversamos Que hay un 47% que se conecta en forma virtual y simultánea Después hay un 25% que se conecta por WhatsApp Es en forma diferida Al horario que viene el adulto que tiene el celular Y después hay un 25% que no se conecta de ninguna manera O sea, que depende de los cuadernillos en papel, de las fotocopias Por eso es tan importante la caja chica Para poner tóner, para que ande la fotocopiadora y para poder distribuir esos materiales El juez Gallardo fue recusado ahora, hace poquito Y que ahora abrió un registro para que estudiantes y docentes se registren para la entrega de netbook Y para demostrar que el número que había dado Rodríguez Larreta Que es el 93% de conectividad, no era cierto Ese registro sigue abierto, así que toda la comunidad por favor regístrese Porque sea el juez o la jueza que toque Ese registro es un documento público Y además en sede judicial tiene un valor fundamental Pero la situación... Angelita, ¿por qué no nos repetís? ¿Dónde tienen que inscribirse? ¿En qué registro tienen que inscribirse? Y así lo vamos a repetir en el programa Bueno, yo ahora te lo busco y te lo leo La situación es que el juez Gallardo está recusado Y bueno, por el momento no se está resolviendo nada La importancia del registro es que hacer... Demostrar en los papeles que los números que tira el gobierno de la ciudad No son ciertos corresponde a contrarrestar o desenmascarar Las mentiras del gobierno de la ciudad Lo estoy buscando pero no lo encuentro Sí, sí, sí Ya lo vamos a informar para que la gente ya sabe Que tiene que ir inscribiéndose en ese registro Para que quede claro cuál es la verdadera necesidad de esa conectividad Y de eso, de contar con esos elementos técnicos De acá lo tengo Juzgado A ver Juzgado Sí C-A-Y-T-2 Sí Site2.registro Arroba JUS JUSB JUSB BuenosAires.gov.ar BuenosAires toda la palabra Sí Yo allá te lo mando BuenosAires.gov Gov con B larga punto ar JUSB JUSB Larga Aire PuntoGob B larga punto ar Bien Bueno, lo vamos a ir repitiendo en el programa Y en los siguientes para que ya la gente pueda tomar nota de esto Angélica Es muy importante Tengo que despedirte No sin antes agradecerte la amabilidad de darnos esta entrevista Tenemos muchas más preguntas pero no van a ser posibles en este momento No hay ningún problema No hay ningún problema No podemos estar en mi casa ¿Qué última frase o mensaje quisieras darle a la audiencia? En el día de la patria Que cumplir con la cuarentena y cuidarnos es estar haciendo patria Y que todos juntos tenemos que organizarnos comunitariamente Para que aquellas personas que tengan necesidades Y tengan situaciones complejas Reciban la asistencia del Estado Que corresponde en la Ciudad de Buenos Aires Así que a organizar la comunidad Un abrazo Un abrazo Un abrazo Angélica Gracián Muchas gracias Un abrazo Gracias por ver el video.